No se lo que te hace pensar que he renunciado a tu amor Si al cada beso te doy mi alma, mi cuerpo y mi ser Ven y dime las razones por la que piensas así Habla y calma esos llantos pero hazlo sin mentir Borre ese cruel pensamiento de tu mente Pero hazlo lo antes posible Pensamiento que a ti te tortura Y llena tu cuerpo de inmensas amarguras Sé que son los celos que no te dejan tranquila Siempre se oponen a que se ame en la vida Haz un esfuerzo y libérate de ellos Y continuemos nuestro romance que es tan bello Borre ese cruel pensamiento de tu mente Pero hazlo lo antes posible Pensamiento que a ti te tortura Y llena tu cuerpo de inmensas amarguras Sé que son los celos que no te dejan tranquila Siempre se oponen a que se ame en la vida Haz un esfuerzo y libérate de ellos Y continuemos nuestro romance que es tan bello Ay mi madre, ay mi madre, ay mi madre Sabón Sabón No te atreves a pensar que he renunciado a tu amor Si a ti yo me entrego entero en cada beso que te doy ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Borra eso de tu mente, te lo pido por favor ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Cuando más estoy pensando en ti, entonces crees que me voy No minera, sabes que no ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Si a ti te tengo presente por cualquiera que yo voy ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Deje esos malvados celos, sabes que tú negro soy ¿Cómo te atreves a pensar que he renunciado a tu amor? Cuando más estoy pensando en ti, entonces crees que me voy Sabes que no te voy Te quiero ¡Ay! 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 Y ahora tú ¡Ay! 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 ¡Gracias!